Este es el tiempo que tenemos para la réplica y para argumentar, y por eso me repito, pero miren esto, es el elegido Jacinto. Los cenotes, pues, le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados, entonces lo cuidamos. Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza. La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas. No, no va a pasar acá, aquí de los cenotes donde está el famoso cenote Dos Ojos, parque Dos Ojos, va a pasar como unos 3 kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no, pues no nos va a afectar. Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el Tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañen. Tenemos del ejido que son cenotes muy importantes, el primero es cenote Aguar, segundo cenote Nikteja, el tercero que es Dos Ojos, cuarto es el cenote Pit, y otros dos que se llaman Los Monos y Misterio. Entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes. Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el grosor de la tierra se va haciendo más grande. Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de los cenotes. Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva del medio ambiente y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía. Tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses. Políticos, gente de dinero, ambientalistas que los contratan, algunos políticos y todo eso, para dar un mal informe. Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme. Pues los artistas, ellos están, es diferente del mundo de ellos. Ellos critican sin saber que nosotros los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Es solamente una publicidad engañosa. Y aprovechando de que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad, aquí es otro.